En Montecasero se realizó una prueba de la nueva iluminación en otro sector de calle Eva Duarte. Vecinos del lugar acompañaron al Intendente Miguel Olivieri y agradecieron por esta importante obra que se lleva a cabo. Hablamos con ellos. Realmente muy lindo el tramo ya, la otra vez quedó muy lindo esas tres o cuatro primeras cuadras. Imagínense, ahora llegamos hasta calle Buenos Aires. Así que está quedando espectacular, no solo esto, sino la iluminación, sino la obra en sí. Así que más sobre fin de año vamos a tener una imagen mucho más acabada de lo que va a terminar siendo. Y bueno, seguramente que en marzo, abril del año que viene, cuando esté esto realmente todo terminado, va a quedar espectacular. ¿Está conforme con la forma que ha quedado? Sí, muy conforme. Esto también nos abre un desafío importante de ir mejorando la iluminación en toda la ciudad. Nosotros esta semana estábamos esperando 60 columnas que traigan de la Cruz Corrientes. Quedaron para la semana que viene, seguramente por varios días de lluvia, que no las habrán podido pintar y todo esto. Hemos encargado 60 columnas más y llegaron ya los caños y el lunes se les van a estar entregando a dos microemprendimientos de Montecaseros para que hagan otras 60 columnas. Así que entre las que vamos reemplazando y reacomodándolas en la ciudad y las nuevas que van a ir con luces LED, vamos a ir tratando de acomodar e iluminar toda la ciudad de Montecaseros. Justamente iba a informarle eso, ¿no? De la expectativa que esto genera en los barrios, ¿no? Que también quieren. Exactamente, digo esto porque muchas veces las personas dicen, no tengo luz en casa y en realidad es la luz que tiene hace 30 años. Nosotros nos hemos propuesto iluminar al máximo nuestra ciudad y como siempre digo, necesitamos y queremos y estamos logrando que hoy los montecasereños se sientan orgullosos de su ciudad. Ahora, imagínense que si nosotros esta iluminación vamos trasladando a los barrios como estamos haciendo, de a poco obviamente, porque tenemos que hablar también que toda esta obra de iluminación se hace con fondos de la provincia, de Corrientes, y obviamente todo lo que podamos ir acompañando nosotros desde el municipio con fondos municipales, podamos ir iluminando la ciudad en mayor o menor medida y a un corto y mediano plazo, vamos a tener una iluminación mucho mejor que obviamente hacía muchísimos años y que nosotros cuando empezamos nuestra gestión empezamos a llevar no solo las obras de asfalto, sino también de iluminación a los barrios. Y bueno, la gente obviamente disfruta de esto, pero no vamos a desconocer, no voy a desconocer de que hay calles todavía que al tener una sola iluminación en el medio dificulta un poco a veces la seguridad de los transeúntes, pero tenemos una ciudad tranquila, pero iluminada es mucho mejor. Aquí en el lugar que estamos hay vecinos que viven hace muchos años y vimos que tomaron contacto con ustedes. Coméntenos qué es lo que les expresaron. Sí, normalmente cuando nosotros visitamos la construcción y que no hay tantas cámaras ni tanta gente, realmente todos nos agradecen esto, por ahí tenían algunas dudas porque no le iban a hacer la entrada del auto por esto, por aquello, todo está previsto. Yo veo por ahí que aparece alguna foto que hay un árbol en el medio de la bajada de una persona con capacidades diferentes porque el objetivo está claro y sabemos hacia dónde vamos y en base a eso trabajamos, no sólo ahora con esta obra, sino desde hace siete años que estamos en el gobierno. Acá las vecinas con el intendente, ¿no? Para hablar un poquito. Bueno, ¿qué le parece esta primera impresión con la iluminación? Nosotros estamos muy contentos con esto que han puesto. La verdad que un adelanto para el pueblo. ¿Muchos años viviendo en el barrio? Yo muchos años, sí. Hacía falta, ¿no? Una renovación. Sí, hacía falta y hacía falta la luz. También Lolita, ¿no? Que conocida aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Re contenta con este. Este beneficio nos da. Buenísimo. Algo que realmente deja muy linda la ciudad y en toda la dimensión, ¿no? Hermoso. Vamos a figurar esto hermoso, hermoso, hermoso. Iluminación que también viene acompañada con vereda y también el arreglo de la calle. El arreglo general de la calle Eclalvear, pero hermoso, hermoso. En su caso particular, muchos años también viviendo con la familia. Más de 40 años en esta casa. Más de 40 años y hoy esta posibilidad de ver esto tan lindo, ¿no? Hermoso, hermoso. Miguel, también que vive mucho tiempo en el barrio, bueno, cuéntenos la opinión sobre esta obra. No, magnífico. Es un hermoso trabajo, muy bien hecho. Y bueno, esperemos que nos acompañe esta iluminación por muchos años a los que vivimos acá en la Evaluarte de Perón. Eclalvear, como le decimos siempre con la escribana. Se nota mucho la diferencia, ¿no? A lo que estaba, digamos. Sí, no, lógico. Es una iluminación totalmente distinta. ¿Qué significa para usted, por ejemplo, tener esta iluminación tan clara y que brinda más seguridad? Bueno, indudablemente que usted sabe que donde hay buena iluminación siempre previene de muchas cosas. Sobre todo lo que estamos viviendo hoy, inseguridad y demás. Y a los vecinos les vemos las caras de emocionados, ¿no? Estamos en lo cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? También hemos visto el trabajo que han hecho estas firmas, digamos. Y ha llevado mucho tiempo y con la prolijidad y dedicación que lo hicieron. Bueno, que lo disfruten entonces. No, ya gracias, muy amable, pero es un bien para la comunidad. Yo soy nada más que un ciudadano que me tocó vivir en esta zona. Hace 40 años esto, que estoy acá en la zona, esto era totalmente distinto. Todo para hombres que les gusta verse bien. Córdoba 481.